Bienvenidos a la celebración de Año Nuevo. Esta noche tendremos un espectáculo maravilloso. Estás atrapado aquí con nosotros, hijo. ¿Por qué no sales a divertirte? Estoy feliz así, mamá. No te preocupes. Ya se lo dije, pero no me escuchó. Eres joven, hijo. Debes disfrutar tu vida. ¿Por qué no sales a celebrar? Mamá, estoy feliz aquí contigo. Hace mucho tiempo que no te veía. No iré a ninguna parte. ¿Qué está haciendo tu amiga? ¿Está con su familia? No lo sé, tal vez. Ella no puede salir por las noches, ¿cierto? ¿Por qué no vas a verla, entonces? Alide, te dije que tarde o temprano volvería a hablar de esa chica. Yo no dije nada. Solo dije que fuera a casa de su amiga si ella no puede salir. Papá, comienza a comer. Gracias. Mamá. Parece que no es muy simpático, pero tiene mucho dinero. Eso parece. Oye, no te olvides del dinero. Veremos a Vilá el pasado mañana, ¿entiendes? No tienes por qué decirlo, Sammy. Yo también lo conozco. Lo digo por tu bien, ¿sí? Seguro que sí. Que tengas buenas noches y feliz año nuevo. Gracias. Igual para ti. Gracias. Gracias. Igual para ti. Adelante, pasa. ¿Qué casa tan grande? Vaya, vaya, vaya. Mira esto. Necesito un trago, tengo mucha sed. Está bien, te traeré algo. Tienes una casa muy grande, Bural. Con tus diplomas en la pared y amigos insistibles. Gracias. Gracias. Gracias.